Y en la información deportiva les contamos que el 11 Caldas le dio una alegría a su afición después de triunfo anoche ante el Deportivo Pereira, esto fue por la quinta fecha de la Copa Colombia. Los cercanas de 6.500 hinchas que asistieron al Estadio Palo Grande volvieron a salir satisfechos con el juego del equipo que mostró un juego más ordenado. Aunque desde el inicio del juego hubo llegadas frente a ambos arcos, las opciones de gol no fueron claras para abrir el marcador, pero el panorama se despejó en los últimos tres minutos de la primera parte del compromiso cuando aparecieron los dos primeros goles para el anfitrión. En el minuto 43 Jefferson Cuero centró un balón que no alcanzó Dairo Moreno y que Jair Reynoso remató con pierna derecha para la primera anotación del conjunto blanco. Tres minutos más tarde fue Mario González el que puso a celebrar a los locales al decretar el 2-0 gracias a que culminó una jugada colectiva en la que participaron Cuero y Dairo. Con este marcador llegó el descanso. Para el complemento los matecañas salieron a buscar el empate, pero solo les alcanzó para el descuento en el minuto 77 por intermedio de Fernando Vallesilla. Sin embargo, los de casa, a pesar de estar con un jugador menos por la expulsión de Mauricio Casierra por doble amarilla, no bajaron los brazos y concretaron el tercer gol. El capitán de la visita, Armando Batiste, se hizo expulsar al cometer una falta fuera del área. El cobro lo hizo Jamel Ramos y Diego Amaya apareció de cabeza para enviarla al fondo de la red y así decretar el 3-1 definitivo. El resultado deja los salvos segundos en el subgrupo con los mismos 8 puntos del líder Tolima. Ahora la expectativa se centra en que el equipo pueda seguir obteniendo triunfos nítidos, pero en el torneo apertura donde transitan los últimos lugares de la tabla y con la obligación de sumar 17 de 21 puntos posibles. Los malos resultados del equipo durante el torneo apertura generaron en los aficionados y en el plantel todo tipo de reacciones, de reuniones y de sentimientos de culpa y para remediar la mala racha del equipo salieron todo tipo de reflexiones y propósitos. Claro que a pesar de que los jugadores manifiestan que el de Pereira no era un partido de relevancia por ser un equipo de la B, la victoria los anima a seguir por la senda del triunfo y de reivindicar la honra perdida. Todos asumimos un compromiso, la administración, la parte deportiva, la hinchada también asumió el compromiso y pienso que eso es lo que requiere esta institución. Triunfos porque está preparada para eso y es una institución grande, por lo tanto tenemos que seguir trabajando en esa dirección donde todos trabajamos y todos ponemos. Obviamente todos estamos fallando en algunos detalles y eso hace que el complemento del equipo no sea bueno. Al final creo que fue productiva la reunión que tuvimos y creo que hoy se vio reflejado, jugadores con mejor actitud y confiado de que sí podemos. Nosotros sabemos de que tenemos con qué y vamos a darlo todo por mejorar. Yo creo que estamos en una situación difícil y esto nos va a dar un arranque. Siempre ganar un clásico es importante. Ahí no se ve si hay equipos de la B, de la A, no importa. Eso no importa, los clásicos no, como dicen, no se juegan, se ganan y hoy gracias a Dios lo pudimos hacer y esto va a ser un envión para que vayan. Los jugadores del equipo Alpo frente a los Matecañas corrió, luchó y ganó con autoridad. Victoria que le devuelve la fe y a pensar en el partido del próximo domingo en el Palo Grande frente a Envigado. Compromiso correspondiente al torneo Apertura, donde debe conseguir todos los puntos de local si quiere estar entre los ocho primeros equipos del país que jugarán la semifinal del torneo.